Visto las últimas acciones que habían tenido tanto los autoconvocados como propietarios de camiones, sobre todo en la región del Valle, si bien ellos manifestaban en ese momento a la prensa de que eran todas peticiones nacionales, a nosotros como autoridad de la provincia nos pareció bueno contactarnos. Y bueno, hoy lo citamos rápidamente, no perdimos tiempo y ya dejamos formalizada una mesa de diálogo, tanto con los autoconvocados como la gente que responde a la UNTRA, en donde nos comprometimos ellos a juntar información, que seguramente Transporte se la va a requerir, porque en realidad tenemos poca información y no es buena, ellos se han comprometido a presentarla en tiempo y forma, y nosotros hacer tanto algunas tareas propias en la provincia, con organismos provinciales que pueden ayudar a destrabar algunas de las cuestiones que no han presentado ellos, y yo he tomado la responsabilidad de abrir un poco las puertas en el Ministerio de Transporte de Nación y de autoridades nacionales, y sobre todo con las de energía, que tengan que ver con la actividad de ellos tan fuerte que tienen en el valle. Así que bueno, firmamos un acta, y el acta ha sido con un solo horizonte, que es mantener la calma en nuestra provincia, y que la paz social vuelva a los días anteriores, a la medida que ellos habían tomado. Es fundamental el diálogo, nosotros queríamos conocerlos, escucharlos, y poder analizar cada uno de los planteos, tanto y principalmente las cuestiones que en el petitorio desarrollaron, planteos que tienen que ser presentados ante organismos nacionales, y nosotros nos comprometimos a gestionar también ante ellos posibles alternativas de solución, y cuestiones que tienen que ver con alguna que otra realidad que ellos están viviendo en la provincia, que, reitero, como Jorge lo mencionó, bueno, vamos a analizar y a ver qué alternativas de nuevas conversaciones podemos dar para solucionar los problemas que están teniendo. Nos llevamos una buena mesa de diálogo, nos llevamos un buen concepto por parte de ellos al recibirnos, al presentarles nuestra problemática a nivel provincial, y, bueno, queda abierta la mesa de diálogo y vamos a empezar a trabajar en todos los conflictos que sufre hoy en día el transporte rionegrino. Es importante, es bueno saber que se puede establecer una mesa de diálogo sin discusiones, se están tratando todos los temas, principalmente tema tarifario, tema de combustible, tema en general que está afectando hoy mucho al transporte rionegrino. Pudimos lograr algo ya para arrancar a trabajar y, bueno, durante la semana veremos a ver qué es lo que se puede avanzar.